¡Holis! ¡Holis, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo, Martina! ¡Tú bella, amiga! Martina, esto me pasó hace un rato y todavía estoy del orto. Mi novio desapareció por como cuatro meses y me dejó de hablar. Apareció hace unos días pidiéndome perdón, pero que necesita que no nos veamos nunca más porque tiene problemas que arreglar, entre ellos depresión. Lo entiendo, pero me re duele. Hace un rato acordamos dejar de hablarnos. ¿Es un forro o es una situación entendible? Estoy mal. No me parece un forro. Bueno, me parece un forro que haya desaparecido, eso sí es de forro. Pero que te diga que no te quiere ver nunca más, no. Es triste. No es ni entendible ni forro. Es triste. El necesito que no nos veamos nunca más es básicamente, bueno, cortemos. Ser depresivo no justifica lo garca. Claro, no, obvio. Es un flor de garca. O sea, este chabón es un garca. Y además, alguien que desapareció cuatro meses, ¿por qué querrías estar con una persona que es capaz de hacer algo así? Porque también uno a veces es como que acepta determinadas cosas. Decís, ¿por qué estoy aceptando a alguien que me trata de esta forma, no? Porque es un maltrato fuertísimo que desaparezca por cuatro meses. Algo habrá hecho ella. Son mirta. ¿Vos qué hiciste, querida, para provocarlo? ¿Qué hiciste para que desapareciera? ¿Qué es un garca? Garca quiere decir... Ay, ¿cómo explicamos garca en idioma latino? Garca sería como estafador emocional. Soy un chico. Ah, ok. Pensé que eras chica. Lo que pasa es que es triste igual. Vieron que es como una sensación rara. Porque vos sabés que es un garca. Todos nosotros lo estamos hablando de afuera, chicos. De afuera es muy fácil decir, es un garca. Alejate, salí de ahí. Pero estamos hablando de la persona que lo está viviendo. Yo trato de ponerme en esa situación. Vos, persona que lo vivís, estás re enamorado de alguien que desaparece cuatro meses. Es un garca, por supuesto. Que no tenés que volver con él jamás. Aunque el tipo te diga, me di cuenta que te re amo y que sos la... No. Porque una persona no puede desaparecer cuatro meses. O sea, sí digo, pero sos un garca. Pero entiendo que estés re enamorado y que de todas formas, ¿no? Este es como, lo perdono, es entendible. Lo reentiendo ese loop. Es un loop de mierda, pero estamos todos ahí. No lo perdones. Es un garca. Ahora, cuando estés un poquito mejor, no vas a poder creer cómo pudiste estar con alguien así. Cómo te bajaste vos el precio tanto como para bancarte eso. Que todos nos bajamos el precio un montón, ¿no? Para bancarnos situaciones. No estoy hablando de él como si yo fuera, no sé qué. O sea, a todos nos pasa. Pero vieron que cuando pasa el tiempo, uno dice, boludo, ¿cómo acepté esta situación? ¿Cómo me banqué esto? Sí, cuatro meses es mucho, pero estando en depresión creo que es entendible. No. Hay cosas, chicos, que dejemos de justificar actitudes de mierda. Obviamente, tampoco nos vayamos de mambo al otro lado a decir, no sé, preso por eso. No, obvio que no. Ni una cosa ni la otra, pero tampoco justifiquemos. Porque a veces uno genera como una empatía a veces muy superior a la que corresponde para situaciones. Como que de repente vieron, no, pero está saliendo de una adicción. Entonces justificás un montón de cosas que no podés justificarlo. Ni justificarlo ni crucificarlo. O sea, el chabón es eso. Uno toma nota, listo. Es un chabón que es capaz de desaparecer durante cuatro meses y que le chupe tres huevos. O sea, lo que yo puedo llegar a sentir. No hago nada. Ni es un chabón que merece ir preso, ni merece la muerte, ni nada. Pero es esto. Con esta información, ¿qué hago? Yo quiero estar con alguien que es capaz de hacer algo así. Y no. Porque yo no sería capaz de hacer algo así. Entonces no quiero eso para mi vida. Y aunque esté en depresión y todo, entiendo la depresión y entiendo todo eso. Pero bueno, podés tener depresión y no ser garca. Como que siento que hay cosas que no hay una sola respuesta. No es como que la depresión explica todo. No. La depresión explica determinadas cosas. Y a veces hay muchas cosas a la vez. Que sos depresivo y a la vez sos un garca. Y a la vez no tenés las bolas para decir lo que querés decir. Si el chabón desapareció cuatro meses es porque ya sabía que quería cortar. Porque además volvió. No con... Disculpa, me tuve depresión y por eso desaparecí. Pero ahora me di cuenta que quiero estar con vos. No. Volvió diciendo no te quiero ver nunca más. O sea que eso ya lo sentía cuando desapareció. Tipo, desapareció porque no te quería ver nunca más. No por la depresión. La depresión te la pone él porque no tiene las bolas para decirte la verdad. Falta contexto. El contexto lo hablamos nosotros, chicos. Nos va contando y nosotros vamos infiriendo. Totalmente. Me parece que por más depresivo que estés. Si una persona se preocupa por vos. Está bueno que se diga que no querés verla. Yo creo que ni siquiera tiene que ver con preocuparse por el otro. Sino con poder ver que el otro es una persona. Y hay gente que ni siquiera puede ver eso. Que no puede considerarlo. Como que cuando está todo bien, está todo bien. Pero cuando está todo mal, de repente te deshumanizan. Y es como si vos no necesitara. Como bueno, se va a dar cuenta. Tipo, si desaparezco se va a dar cuenta. No. La gente necesita hacer cierres. Necesitas cerrar eso. Necesitas alguna respuesta. Obvio que si no tenés la respuesta, te la vas a fabricar vos. O con el tiempo lo vas a poder sanar de alguna otra forma o lo que sea. Pero necesitamos respuestas a determinadas cosas. No es desaparezco y el otro se va a dar cuenta. No, no se va a dar cuenta. Decirle, mirá, no te quiero ver. La verdad. Y la verdad es cruel a veces. Cruel, no es cruel. La verdad, la verdad. El decir, no te quiero ver nunca más, es pesado. Pero es mucho mejor que desaparecer. Ahí está, sigue hablando, sigue hablando. Me contó que tuvo depresión por 10 años y tiene adicciones que quiere arreglar. Pero que el haberme dejado por 4 meses le hizo darse cuenta de que no me merece. Así que prefiero arreglar su vida. No, todos esos son... El no me merece. Es discursito muy barreta, chicos. Yo lo entiendo y me reduele. Pero no pude hacer nada. Intenté hacerlo entrar en razón y retenerlo. Pero me di cuenta que es al pedo. Y sí, me dijo que le dio mucha vergüenza venir a decírmelo. Por eso no tuvo las bolas de venir. Pero bueno, chicos, no confíen cuando una relación va bien. Eso de intentarlo entrar en razón. Es que el tipo, lo que le está pasando no es eso lo que te dice. Por eso no lo puedes hacer entrar en razón. Porque cuando te dicen vos sos mucho para mí. Si fueras mucho para vos realmente y estuvieras enamorado. Al revés, me tratarías recontra de retener. Porque uno siempre quiere estar con alguien que admira. Y que tiene cosas que a uno le gustaría tener. Como que siento que uno siempre que sale con alguien es porque lo admirás. Y porque sentís esa cosa medio de. Ay, no lo merezco. Como es re bueno para mí. No sé, uno siente esas cosas. Entonces es como, es raro. Que sientas eso y al revés. Eso te genere querer dejarlo. Hay otra cosa ahí que no estás diciendo. Que básicamente me desenganché. No quiero estar más con vos. La relación iba tan bien que el tipo se borró cuatro meses. Claro. Este está mintiendo. La relación iba tan bien que iba tan bien, boludo. Se borró cuatro meses. Este tipo desapareció. Pero señora, por favor, se está haciendo gajáitera a sí misma. Pero es pelotuda. ¿Qué le pasa? Claro, no tenía percepción de la realidad. Íbamos tan bien. Se borró cuatro meses. Era la peor relación del mundo. Ni Nacho se atrevió a tanto. Tini, tini, tini. Hacele así. Ese discursito del soy una persona mala. Te hago daño. Me parece el discurso más. Garreta que es garreta. Y falso que existe. Ah, garqueta debe ser. Es como una excusa para poder tratar mal a la otra persona. Claro. Yo soy malo para vos. Yo no te convengo. Esa cosa medio del rebelde. ¿Vieron de la película? El rebelde. El que se droga. El que uso moto. Me voy a comprar droga a la villa. Yo soy una mala influencia para vos. Es un pelotudo. Yo lo miraría y le diría con esta cara. Ay, qué pelotudo. Pero sí, qué pelotudo. Me iría. Obviamente nadie puede hacer eso porque estás enamorado de la persona, ¿no? Pero digo, me encantaría como que me pasara solamente hoy. Hoy que tengo como una madurez mucho más que la de antes. Para mirarlo y decirle, qué pelotudo. Y el gorrito. Claro, con el gorrito. Así se lo digo. Con el gorrito, con las orejitas. Qué pelotudo. Vos mereces algo mejor que yo. Y la verdad que sí, sí. Pues sos un idiota, sí. Eso no hace falta ni que me lo digas. Ya sé. En eso tenés razón. Es el único que tenés razón es eso. Que merezco algo mejor que vos. Martina, te soñé. Estabas cogiendo con un chabón frente mío. Ay, chicos, qué asco. Que soñen conmigo en esos términos. No pueden soñar otra cosa. Pero yo era como un ente. No estaba físicamente. En un punto el pibe te lo hacía tan fuerte que le dijiste que parara. Muy gráfico todo. Me levanté traumatizado. Claro. Yo los traumatizo hasta en sueños. Sos mucha mina para mí. Ay, la frase sos mucha mina. Sos mucha mujer para mí. Ah, sigue hablando el chico este. Le sigo contando. La verdad es que no le di mucho contexto porque la conversación fue re larga. Pero qué sé yo. No le tengo rencor. Y ve si hice en la vida. Que le vaya bien. Encima, al final me tiró la re triste de espero que nos volvamos a ver en el futuro. Ay, no, que todas las frases te tiró. Hasta pena me llegó a dar. Pero yo le decía. ¿Y yo por qué no puedo ayudarte? Ay, pero por favor. Como cuando uno piensa que no se puede tener menos dignidad. Venís vos y decís. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Y yo por qué no puedo ayudarte? Y él me decía. Intenté que me ayuden muchos. Pero esto lo tengo que hacer solo. ¿Y vos? ¿Vos no lo soltás el macho? Soltá. Dejá de retenerlo. ¿Y por qué no puedo ayudarte? Me lastima, chicos. Por favor. Pero además. No te pasa que te lees y decís. Qué boludo. Pero no, qué boludo. No lo digo mal, eh. Como todos hemos estado ahí. A eso voy. Como que lo ves y decís. Qué triste. Qué boludo en el sentido. Como qué triste. Ay, qué. Me abrazaría con el alma. A mí mismo. Con mi propia alma me abrazaría. Y haría como. Así. Yo mismo con mi alma. Querete un poco, loca. Igualmente ya lo solté. No se preocupen. ¿Qué ya lo soltaste, boludo? Si estás contando que hace media hora. Tampoco te vengas a casa en el superado. Y acá nos conocemos todos. Igual ya lo superé. Sí, claro. Si lo superás no estás hablando del tema. Pero no. Estás tirando unos párrafos así. Esa superada no te la robo, amigo, eh. Superadas eran las de antes. Todos hemos sido así de boludos. Pero es parte del aprendizaje. Después los mandás derecho a terapia. Adiós. Claro. Estas experiencias hay que pasarlas. Porque después cuando te vuelven a tocar. Ya la ves venir además. Ya no te toca tan de sorpresa. Ya la ves venir y dices como. Ahí es cuando entra el. Qué pelotudo. Ahí, entienden. Pero tenés que pasar primero el arrastrarte. Para que llegue el. Qué pelotudo. Ya lo superé. Procede a escribir un libro. Claro. Esa superada. Pero no se la cree nadie. Señor. No nos mienta a nosotros. No nos venda gato por liebre. No nos venda gato por liebre. Bueno, bueno. No superé todavía. Pero por lo menos ya no estoy llorando. Jaja. Ahora me estoy riendo con tus frases. Bueno, eso te lo creo un poco más. Martina. Yo me viví con uno por ocho meses. Me llevó a su pueblo a conocer a su familia y amigos. De la nada me dejó de hablar. Las últimas dos semanas antes de cortar me respondía cada doce horas. Un forro. Pero claramente no se animaba a decirme que no quería estar más conmigo. Que era lo que hubiese preferido para no tener que deducir las respuestas yo. Más que nada porque lo quería. Claro. Es que el tema que uno tiene que empezar a deducir las respuestas. Eso es una mierda. Porque te lleva más tiempo. Es doloroso. Hay algo que pasa ahí con tu autoestima y con la confianza que uno tiene en el mundo. Que se te rompe un poco. Porque ahí decís. Che. Estaba todo bien y me pasó esto. O sea que tranquilamente cuando conozca a otra persona. También puede estar todo bien y me puede pasar lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta? Y después conocer a otra persona y está todo bien. Estás todo el tiempo pensando que capaz se va a la mierda mañana. Se puede ir a la mierda en cualquier momento. Se puede ir a la mierda. ¿Estás pensando eso? Por eso también es que es como. No nos hagamos eso entre nosotros. No sé. Ahí no me quiero hacer el bueno. Pero es como. Salvo que seas un psicópata. Estás reentiendo eso y te van como que es tu naturaleza. Digo. Pero si no sos un psicópata y tenés algo de empatía por las personas. No hagas eso. No está bueno. Es feo. Pero de verdad es algo como oscuro. Como que si lo contás a tus amigos. Si tienen un gramo de madurez y no son psicópatas. Te van a mirar como. ¿Por qué le hiciste algo así? Si la persona otra te está como dando todo. Y está siendo re honesta. ¿Ser hijo de puta con alguien que te quiere? El sentimiento puede desaparecer. Vos podés dejar de querer a una persona. Tipo reentiendo eso. Pero. ¿Es necesario ser hijo de puta con alguien que te quiere? O sea. No sos un capo por hacerlo. Porque después hay gente. Vieron que cuenta esto como. Ay. Yo siempre dejo a mis parejas. Vieron que hay gente que se enorgullece de eso. Como. A mí nunca me dejaron. ¿Es motivo de orgullo eso? No sé. O sea. No. No es que no sé. Es una forma de decir el no sé. Corté con mi novio porque le dije que no estaba más enamorada. Lo extraño muchísimo. Hice horrible. Pero no podía seguir. Si él estaba dando todo. Y yo no era honesta. Muy duro. Porque sé que me ama. Y me siento mal por dejarlo ir. Ah. Lo extrañás. Pero no lo amás. Claro. No. Argentina. Y él no tenía en dónde quedarse. Y le dije que se quedara en casa. Me vivió por dos meses. Y hasta me pidió plata prestada. Nunca teníamos relaciones. Ni nos besábamos. Me decía. La fábrica de besos cerró hoy. Y en mi cumpleaños me dejó. Ay. Qué locura. Pero vos. ¿Cómo aceptabas eso? Igual. Yo no soy quien para decir eso. Porque he aceptado cosas muy abusivas también. O sea. Que. Acá el muerto se ríe del desgollado. Que loco. Vieron que cuando pasa el tiempo. Ahí te das cuenta. Y decís. ¿Cómo acepté esto? Como que en el momento no te das cuenta. No sé por qué no te das cuenta. Porque en realidad es obvio. Pero no te das cuenta. Te das cuenta después. Un chico me dijo cuando era pendeja. Sos para casarse. No para pasar el rato. No te quiero joder. Y me dejó. Y yo tipo por dentro. Solo sacame la virginidad amigo. Quiero coj***. Cuando te dicen eso. Vos sos para casarse. Vos sos material de novio. Y como. Y una se siente bien con eso. Y dice. Ay. Yo soy para casarme. Y te dicen. Pero yo estoy para otra cosa. Yo no tengo ganas de eso ahora. Y es como. Partida de alma. Y ahí decís. No. Pero yo no soy para casarme. Yo soy una cualquiera. Tomame como si fuera una cualquiera. Tipo. Y coj*** nada más. Hoy nos pasó con una amiga. Que vinieron dos tipos a pedirnos los números. Y le negamos a los dos. Y nos dijeron. Qué malas leches. Así no los van a coj*** nadie. Claro. No es mala leche. Que no te quiero dar el número. Naturalicemos el decir que no. Sin que el otro se ofenda. Claro. Naturalicemos que el no. No es violento. Es como. Sí. ¿Querés hacer algo? No. Sí. Es lo mismo. Tiene el mismo valor. Tipo. No tiene más o menos valor una cosa que el otro. Así que el no. No es no. Claro. No es no. Naturalicemos el no. Ah mira. A veces un pibe. Me acuerdo que me escribió. Un chabón que era gordo. Y me dice. Martina. Soy activo. Y como todo medio lo que. Lo que me gusta. Y yo le digo. Disculpame. No hay onda. Porque veníamos hablando. Pero veníamos hablando. Nada. De farafán a ídolo. No. Tipo. Hablábamos como. Yo hablo con muchos seguidores. Tipo. Contesto mensajes. Y nos podemos hablar. Es una charla. Yo qué sé. Y el otro creo que flasheó. Entonces me empieza a decir. Soy activo. Y creo que vivimos cerca. No sé qué. Cuando quieras voy. Y te hago lorto. Y le digo. Jaja. No. Gracias. Pero no gracias. Como. No. No gracias. Hasta te estoy agradeciendo. No gracias. Buen hombre. Y medio que me tiró. Ay no me acuerdo que me había dicho. Pero algo que tenía que ver con ser gordo. Como que. Es tipo. Es una careteada. Que te gustan los gordos. En realidad. Es como. No es una careteada. Es que no me gusta. O sea. No hay onda con vos. No es que porque seas gordo activo. Me. Cojimos. No tiene nada que ver eso. Tan desesperado no estoy. No es que cojo con cualquier persona. Que sea gorda y activa. Y ya. Y es el único requisito que pido. Y. Tiene que haber un montón de otras cosas. Yo qué sé. Me tenés que gustar básicamente. Y podés ser gordo y no gustarme. Podés ser activo y no gustarme. No es que seas activo me vas a gustar. Porque seas activo. Mucha gente me viene con ese discursito. Boludo. Y como son activos. Te cojo. Y. Bueno. No me calentás. No. La verdad que no. No funciona así. Y medio que me trató como que. Ay. Como. Sos un mentiroso. No te gustan los gordos. Deja de hinchar. Anda a tu casa. Además. Tener que explicar eso. Me la baja. Porque siento que no. No tengo que explicar eso. Porque me pone a mí en un lugar. Además incómodo. No tenés 18 años. Como para que tenga que explicar. Cómo es la vida. Tipo. Tenés 35. Martina. Estoy como en un bajón constante. Porque no sé a qué me voy a terminar dedicando. No quiero ser infeliz. Y no sé si. Lo que me pone triste. Es que estoy estudiando administración de empresas. No me veo administrando ninguna empresa. Quiero ser modelo. O algún trabajo que me guste. Tengo miedo de perder el tiempo. Sin saber qué hacer. ¿Qué edad tenés? 15. Ah no. Estás estudiando administración de empresa. Pero debes tener 20. Me imagino. Porque eso me veo un planteo. De cuando tenés 20 años. El planteo me refiero. De 20 años. Cuando decís. Tengo miedo de perder el tiempo. Sin saber qué hacer. Uno siempre está pensando. Que nos corre el tiempo. Y que tenés ya que saber. Perfectamente el camino. Que querés hacer. Y todo eso. Te podés morir mañana atropellado por un auto. O no. O vivir hasta los 80. O sea. Uno no puede vivir con esa sensación. Del tiempo se termina. El tiempo se acaba. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es realmente. Boludo. No podés. Te pone más presión. Como que la desesperación. Te va a llevar a una decisión. A bueno. Toma esta decisión. Bueno. Soy modelo. Entonces. Así no pierdo más el tiempo. Y es peor. Es peor. ¿No? Relajar un toque. Ya sé que relajar es una frase de mierda. Pero literal. Vas a perder tiempo. Y está bien. Pero no es perder tiempo en realidad. Ese tiempo perdido. Que uno piensa que es perdido. En realidad. Es lo que. Después te va a ser. Te va a mostrar. Qué es lo que realmente querés hacer. Y dónde realmente te sentís más cómodo. Es como yo decir. Que estudiar el profesorado de inglés. Y recibirme. Fue una pérdida de tiempo. Porque si lo pensamos en hechos prácticos. ¿De qué me sirvió? En lo que hago ahora. Soy profesor de inglés. Nada. Pero no. Me re sirvió. Porque a mí. Eso me hizo dar cuenta. Que si yo no hacía lo que a mí me gustaba en la vida. Iba a ser siempre infeliz. Porque dije. Tengo una carrera. Ahora. Trabajo. Ganó más o menos bien. No es que tengo un laburo re sacrificado. Entre comillas. Como no tengo mucha exigencia ni nada. Y ganó bien. Pero no me hace feliz. Gracias a haber estudiado eso. Si no yo nunca hubiese llegado donde llegué. Porque también. Mi laburo de profesor de inglés. Fue lo que me habilitó. A tener un trabajo más o menos estable. Que me permitiera ahorrar. Para irme de viaje. Los viajes. Fue lo que trajo los viajes de la faraona. Mudarme a Egipto. El profesorado de inglés. También me dio el idioma. El inglés. Que me hizo poder vivir en otro país. Porque sin inglés. No hubiese podido. Vivir en Egipto. Hubiese podido. Digo. Por ese costado. Es muy difícil. Sabiendo solo español. Entonces es como que. No perdés el tiempo. Nunca perdés el tiempo. Incluso haciendo cosas que sentís que. Son una pérdida de tiempo. Tipo. Hacer cualquier curso. De depilación con cera. Que uno piensa. Ay. Si no me quiero dedicar a esto. ¿De qué me va a servir? Te sirve. Vas a conocer gente. Vas a vivir experiencias. Va a estar bueno. Para mí. La concepción. Pérdida de tiempo. Es muy. Como capitalista. ¿No? Esta cosa. De que tenemos que ser productivos todo el tiempo. Y todo lo que hagamos. Tiene que ser. Tener un fin. Un fin de algo que podemos usar toda la vida. ¿No? Como. Bueno. Me pueden custodiar medicina. Porque me voy a recibir a los 26 años. Y ahí voy a empezar a trabajar en un hospital. Y si después pego una residencia. No sé. Que voy a ganar tanto. Y después me compro la casa. Y me voy a mudar. Porque están pidiendo médicos en un hospital. En tal provincia. Y mi sueño siempre fue vivir en el campo. No. Menos. 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 Lo que uno aprendió. No te lo saca nadie. Claro. No te lo saca. Y además. Todas son experiencias. Son experiencias que no sabes para qué te van a servir. Pero te van a servir. Me acuerdo que Steve Jobs había dicho esto. De que el chabón creo que había. ¿Se acuerdan ese discurso que lo pasaron por todos lados? Se hace que es re trillado citar a Steve Jobs. Pero bueno. El chabón contó que era pobre. Creo que no tenía plata para la universidad. No sé qué. Y se metió. Como se metía en cualquier cursito que veía. Y se metió en un cursito creo que de letras. De letras. No de literatura. De letras. 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 Palabras. De escribir. No sé. De letras. Fonts. Iniciaron un curso. Era como una clase que era súper random. Y después cuando creó Mac. Le sirvió. Le sirvió para crear las letras de Mac. De Apple. Y todo eso. Entonces como que no sabes a dónde te va a llevar. A mí aprender tarot. Por ejemplo. El call center. El diario íntimo. Que decís. ¿Para qué me sirvió escribir el diario íntimo? Ir a Popstar. Si no quedar. Todo eso me sirvió. Hoy me sirve. Para hacer el contenido que hago. O sea. Para hacer los jobs que hago. ¿De qué me sirvió que mi viejo fuera borracho. Y todo lo que pasó. Yo soy producto de todo eso. No sé si yo hubiese podido. No, no sé. No hubiese podido ser la faraona. Hubiese sido otra cosa. O sea. Capaz también me iba genial. O me iba mucho mejor. O mucho peor. No lo sabemos eso. Pero digo. Es como que todo sirve. Entonces nada. Es una pérdida de tiempo. Y no sé. Yo estudié ingeniería hidráulica. Me quedan dos materias. Tengo 23 y me quiero dedicar a la gastronomía. No me arrepiento. Es como vos decís Martina. Pero estamos tan cagados la cabeza. Que nos enfrascamos. En que si perdemos tiempo. Somos poco productivos. Y no nos estamos preocupando por el futuro. Claro. Y además también. Es re cultural esta cosa de. Salimos de la secundaria. Y tenés que tener claro lo que querés hacer. Porque a los 23. 22 ya tenés que estar recibido. A los 18. Tenés que tener claro lo que querés hacer. Boludo. Yo a los 18. Estaba aprendiendo tarot. ¿Cómo voy a tener claro lo que quiero hacer? Boludo. Estaba cantando falsas esperanzas. Para ir a presentarme en Popstar. Somos personas que estamos cambiando todo el tiempo. De hecho la vocación tampoco es estable. Incluso si te gusta tu carrera. Si te gusta tu profesión. Vos no querés todo el tiempo hacer eso. Yo hay momentos que también me harto de hacer streams. Y me harto de hacer videos de YouTube. Yo tengo momentos postas de bloqueo fuerte. Ni siquiera es de bloqueo. Es momentos en los que me canso de todo. Y digo. No quiero hacer otra cosa. Y después me vuelve. O sea digo. Es como todo muy fluctuante. Yo cuando estudié profesorado de inglés. Mi vocación fue. No es que me engañé para no aceptar. Que en realidad yo quería ser cantante. No, no, no. Cuando yo empecé a estudiar. Estudié con todo mi corazón. Pero posta. Re quería estudiar profesorado de inglés. Y cuando di mi primer clase en una empresa. Me acuerdo que fue como. Wow. Tipo salí flasheado. Como quiero hacer esto toda mi vida. Y después. Solito. Se me fue apagando eso. Desgraciadamente. Va. Graciadamente. En realidad. Porque me fue mucho mejor. Pero digo desgraciadamente. En ese momento. Porque yo en ese momento. Me sentí como a la deriva. Dije boludo. Pará. Tengo 30 años. Ya no tengo edad. Pará. Y cambiar de empresa. Que en realidad sí tengo edad. Uno siempre está en edad. Perdón. De cambiar de carrera. O hacer otra cosa. Pero uno. A los 30. Te sentís mucho esa cosa. De no estoy más en edad de esto. Y cada vez me pesa más este laburo. Y no lo quiero hacer nunca más. No te agarra esa cosa. Naturalmente. A mí se me empezó a desaparecer la vocación por eso. Y me empezó a agarrar la cosa de necesito viajar. Necesito viajar. Necesito viajar como nunca antes. Necesité viajar. O sea. Necesito irme del país. Esa sensación. De quiero vivir esta experiencia. ¿Cómo que te hartaste de nosotros? No, no, no. Pero yo a veces cuando me saturo mucho de laburo. Tipo que me estoy editando un montón. O me pongo a hacer un montón de videos. Llega un punto que sí llego a un hartazgo. Que necesito como. ¿Vieron cuando yo a veces. Capaz. Dos. Tres días. Solamente en Instagram. Subo la miniatura del video que publico. Eso es porque. Muchas veces yo sí. Estoy como colapsado. Cuando estoy colapsado. Es como que no puedo hacer nada. Entonces me quedo así. Literal. Y hago otras cosas. Y me voy a caminar. Miro tele. Tipo boludeo. Porque. Nada. Me llega ese momento. Obvio. En el 2020. La época de. Los vivos. Y después. En mi caso de la música. Que yo vieron que estaba componiendo un montón de canciones. Pero ahora. Bueno. Yo en esa época. ¿No saben lo que me costó hacer YouTube? Era como. No me hallo más acá. No me hallo más en esto. Cada video. No se me caía una idea. No sabía qué hacer. Lo hacía de compromiso. Lo hacía porque no. Para estar. Vieron. Yo nunca dejé YouTube. Yo siempre. No sé. Yo soy YouTuber. Es como que siempre voy a ser YouTuber. Nunca dejé de subir videos. Yo todas las semanas un video subía. Pero lo que me costaba ese video. No. Un montón. Yo ahí quería dejar. Dejar. Y ver si. Tipo. Me puedo dedicar un ratito a la música. Como solamente. Después pasó todo lo que pasó. ¿No? Pero después por ejemplo. Todo lo que pasó. A mí me sirvió mucho. Como para relanzar. Mi lado YouTuber. Me re sirvió. Porque yo me di cuenta ahí que estaba en realidad. Lo puedo ver ahora. No a la distancia. Me costaba un montón hacer. Porque. Estaba en una. Si hablo de esto. Se va a ofender tal colectivo. Si hago tal cosa. Se va a ofender tal otro. Entonces medio que ya no sabía qué hacer. Porque era como que. Todo se. Lo sentía como un paso en falso. Y claro. Después. Cuando me di cuenta. Che. Pero pará. Yo puedo hacer lo que quiera. Sigo siendo yo. ¿Por qué me estoy restringiendo tanto? Que fue cuando pasó todo lo de la cancelación. Que me fui a Turquía. Ahí fue cuando recobré el bustito. Y le. Y le encontré de vuelta. Como el amor a hacer esto. Y yo ahora. Tipo la paso re bien. Pero la paso re bien. Porque. Me siento libre otra vez. En ese momento yo no me sentía libre. Pero era algo personal igual. Tipo no. No es que alguien me exigía nada. Pero yo que sé. Yo recién cuando creé mi canal secundario. Empecé a hacer videos de cualquier otra cosa. De cualquier. Estoy hablando del suicidio. Capaz serio. En uno llorando. En otro contando otra. Ahí yo le recuperé mucho el gusto de YouTube. Y la pasión. La recontra recuperé. Ahí. Y por suerte me sigue durando. Porque claro. Hago lo que quiero. Y me di cuenta. Que puedo hacer lo que. Que todos podemos hacer lo que queramos en realidad. Uno es como el que se encierra en una jaulita. De decir. Ah esto no puedo. Esto no es para mí. ¿Cómo voy a cambiar de carrera a los 23? ¿Cómo voy a hacer esto? No. Podés hacer todo. Podés hacer lo que se te cante el orto. Uno solo se encierra en eso. Y lo toma como una máxima. Tipo no. No se puede cambiar de carrera a los 30. Podés hacer lo que se te cante el culo. Crónicas de Melmac. Yo Crónicas de Melmac. Jamás lo hubiese podido hacer. Jamás. Antes. Nunca lo hubiese podido hacer. Era un contenido que. Nunca. Y ahora dije. Dije. ¿Cuál es el problema? Hago un puto contenido. Y si no lo mira nadie. Me chupa tres huevos. O sea. No, no me chupa tres huevos. Pero se entiende a lo que voy. Como digo. Lo voy a hacer igual. En fin. Ese es el mensaje que les quería dar. Bueno. Ellos míos. Eso ha sido todo por hoy. Si quieren que les dé consejos. De cosas. Me pueden escribir a. Ustedes me escriben. Y yo. Hago video. Y los aconsejo. Los amo mucho. Y nos vemos la próxima. Chao.